Hola, soy Edouan Cornejo, soy desarrollador. Organizo un taller que se llama NoteSchool. Nos reunimos programadores y la idea es que en cuatro horas puedas mejorar tus habilidades o empezarlas para programar. Lo que usamos son talleres en los que puedes avanzar a tu ritmo y con la ayuda de coaches que son voluntarios puedes mejorar. Los invito a venir al siguiente NoteSchool, son los sábados, y son gratis de 11 a 13. ¡Gracias por ver el video!